¡Ferrado! ¡Claro ahí le va Ferrado compadre! Nos organizamos con un placer pues Con este tema ¡Roy! ¡Ahí te va! ¡Ahí le va Ferrado pues! Que no me ocupas para nada Que no te importa de mi amor Que ya pasaron esos tiempos Que te morías por mi amor Que no debía de esperarte Que ya cambió tu dirección Que aferramiento de mi infante A lo mejor tienes razón Soy aferrado porque lucho por mis sueños Y de mis sueños eres lo más importante Sobre de aquel que no lucha por lo que quiere ¡Ay, ay! Soy aferrado y eso no voy a dejarlo ¡Ay, me disculpas! Porque así yo seguiré Hasta perderte o ganarte para siempre No pararé Que no debías de esperarte Que ya cambió tu dirección Que aferramiento de mi infante A lo mejor tienes razón Soy aferrado porque lucho por mis sueños Y de mis sueños eres lo más importante Sobre de aquel que no lucha por lo que quiere ¡Ay, ay! Soy aferrado y eso no voy a negarlo ¡Ay, ay! Ay, me disculpas porque así yo seguiré Hasta perderte o ganarte para siempre No pararé ¡Gracias, guachayo! ¿Hay que placer más por ahí con aferrado? ¡Claro que sí! ¡Saludos a mi compa, gente! ¡Saludazo viejo!